En la primera entrega le mostramos la forma en que personas ajenas a petróleos mexicanos ofrecen falsas inversiones de acciones. Lo que en realidad hacen es llevar el dinero a plataformas de inversiones virtuales, como www.tradeu.global. ¿Pero qué se sabe de este sitio? UNOTV confirmó que no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ingresamos al padrón de entidades supervisadas por esta institución y no hay registro de Tradeu.global. Josette Akari es asesora en estrategias de inversión y advierte los riesgos de transferir dinero a esa plataforma. Utilizar a Pemex como un gancho realmente es incongruente, porque Pemex ni siquiera es como que cotiza en la bolsa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que tiene que regular todas las transacciones, por ejemplo, de inversiones. Esta parte es importante, que la gente revise que sea una entidad regulada. Una investigación de ciberseguridad de la empresa Citum, a la que tuvo acceso UNOTV, sugiere que la plataforma Tradeu forma parte de una campaña fraudulenta de inversiones en criptomonedas, y revela que en fuentes abiertas hay dos denuncias de usuarios que afirman haber perdido sus fondos. Pero hay más. El intento de fraude también se da con el uso de videos creados con inteligencia artificial, en donde utilizan a personajes prominentes que supuestamente invitan a realizar inversiones en Pemex. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene por lo menos 13 reportes de personas que creyeron en los videos. Estos reportes nos indican que además utilizan inteligencia artificial relacionada con personas que tienen un cierto prestigio empresarial o gubernamental. Pero tenemos reportes que provienen del Estado de México, de Baja California, de Nayarit, de San Luis Potosí, de Yucatán, relacionados con estas falsas inversiones en Pemex. Cuenta con 61 reportes en total que incluyen las diversas modalidades de fraude. El 39% quedó en tentativa, el 61% fue delincuencialmente exitoso, es decir, que se hizo víctima a la persona y realizó depósitos en transferencia. Manténgase alerta y recuerde que en Pemex no hay posibilidades de invertir. Pues lo importante es poder revisar qué regulaciones tiene, en dónde están constituidos, el tipo de rendimientos. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Juan Rivas.